Hola a todos chicos y chicas, hoy estamos en Cornellà, al ladito de Barcelona y tenemos con nosotros un super portero, Marc-André Ter Stegen, bienvenido a Fútbol Emotion. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a simplificarlo mucho, ¿te parece? Perfecto, por mí siempre es perfecto. De caídas. Bueno, Marc, vamos a por ello. Vamos a ver. Bueno, Marc, lo primero, me juego aéreo. Decides muy rápido, eso ya se ve. Cuando saltas, la bola viene de la izquierda, impulsas siempre con pierna izquierda. Sí. ¿Motivo? Bueno, sobre todo para defenderse respecto a los jugadores que están aquí en el medio. Normalmente intentas, bueno, siempre tener la pierna para equilibrarse y creo que es, bueno, lo mejor es siempre estar bien equilibrado y ayudarse con este movimiento. Y además, como tienes la energía más en esta pierna y subes, pues es una manera de protegerse y, por otro lado, obviamente, por el impulso que puedes dar por el salto. Luego, tema de controles, te he visto usar prácticamente cualquier superficie. Interior, has usado rodilla. ¿Cuál es tu zona preferida o cuál es la zona con la que evitarías controlar un balón? Bueno, normalmente intento siempre controlarlo con el pie, lo más abierto posible. Bueno, en este caso es un poco difícil por el campo, obviamente, pero al final es controlarlo como sea, ¿no? Bueno, sobre todo alejarse de la valla esta para que tienes un poco más margen, más espacio para controlarlo luego, para que te dé el tiempo de controlarlo y analizar el balón y, bueno, recuperar la posición y no ir hacia detrás, sino hacia adelante con un buen pase. Normalmente sería un buen pase. Vale, ya para acabar, Marc. Has usado muchas veces ahora y también te lo debo usar en partido, además con muchísima eficacia, el blocaje en dos tiempos. Echas la bola contra el suelo y la recuperas. ¿Es típico de la escuela alemana o es recurso tuyo? No, esto depende, ¿no? Depende de la situación. Depende también por si el resultado es a favor o no. Esto es una manera de, bueno, de hacerlo más en plan, bueno, ahora es el momento de parar. Si es un momento en que tienes que acelerar un poco más el partido, pues lo blocas enseguida y ya estás pendiente de lo que pasará. Pero en este caso no había la prisa de encontrar un jugador y, bueno, por eso decidí hacerlo a este momento. Chicos, chicas, muchas veces nos demandáis, tenéis que seguir trayendo porteros al canal. Pues como podéis ver, traemos no solamente a porteros, sino a uno de los mejores porteros del mundo. Marc, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias por vosotros, por venir. Muchísimo éxito en la temporada que te viene con el Barça y con la selección. Muchas gracias. 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 Gracias.